Bien, continúo con más dibujos de los reyes magos, después de haber hecho la manchor, voy a hacer la baltaza, no, a gaspar, vamos a hacer la gaspar en esta hoja de rehuso, que está también ya manchadita de por sí, pero vamos a hacerlo aquí, igual del mismo estilo, ese estilo como caricaturesco, sencillo, vamos a hacerlo así, con unas diferentes deformaciones, claro, no se puede aparecer, porque él es nórdico, él es de Europa, y gaspar es, creo que es de África, ahí les va, primero el ojito, para que tome mi repé, andad, y más bien, primero este, primero esta parte lo que sería, Y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve, que los ríos vienen turbios, que los ríos vienen turbios y no se puede beber, ole, ole, Holanda, ole, Y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve, Ya vienen los reyes magos, ya vienen los reyes magos, caminito de Belén, ole, ole, Holanda, ole, Y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve, Calgaditos de juguetes, calgaditos de juguetes, para niños que tener, ole, ole, Holanda, ole, Y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve, ya se ve, La virgen va caminando, la virgen va caminando, caminito de Belén, ole, ole, Holanda, ole, Y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve, Ahora lo puedo poner aquí, ya vienen los reyes magos, ya vienen los reyes magos, caminito de Belén, ole, ole, Holanda, ole, Y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve, Ya vienen los reyes magos, ya vienen los reyes magos, caminito de Belén, ole, 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 Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve, ¡Guau!